La especialidad de la casa viene siendo la birria de borrego Con sus garbanzos, su barbacoa de borrego 100% Carne de borrego, tenemos nuestros criaderos Si no has probado estas ricuras, rodeado de un ambiente totalmente campirano Pues te damos la bienvenida al rey del borrego Esto es donde comer, comenzamos Bueno, está ubicado el restaurante en un rancho Y tenemos los criaderos de borregos aquí adelante Nos enfocó mucho en lo que viene siendo la raza de Dorpe Porque es la que nos da mejor carne y mejor calidad Bueno, pues tenemos varios atractivos Tenemos el lago de patos Muchos patos aquí para que venga usted a disfrutar Tenemos conejos, pavos reales, gallinas y algunos borreguitos que andan ahí Un área de juegos aquí atrás del restaurante Estamos metiendo los mariscos Tenemos cocteles, los aguachiles rojos, aguachiles verdes El plato del rey contiene camarones, cayo de hacha, pulpo También le metemos aguachile, o sea es un platillo muy, muy llenador Un coctel de camarón que la gente principalmente busca en cualquier restaurancito de mariscos El ramen nosotros lo conocemos como un platillo japonés Y nosotros quisimos incluirle el ramen de birria El birriamen es una pasta que la preparamos con su birria así picocita, muy rica Lo que viene siendo la pasta y el consomé de borrego Más aparte la barbacoa que viene siendo la birria completa Más aparte cebolla y sal Les recomiendo totalmente que la prueben Una que sea birria es una tortilla de harina Que lleva queso Y aparte de lo que viene siendo barbacoa También lo mojamos con bastante consomé Y queda un sabor extraordinario Las gorditas, las típicas gorditas para pedir en la mesa Como en medio e ir repartiendo entre la familia Bueno, tenemos varios guisos Que viene siendo asado rojo, picadillo rojo, picadillo verde Este es nuestro principal, que más consume la gente Es chicharrón prensado Chicharrón prensado y asado rojo El machito es falda de la costilla del borrego Fileteada y envuelta en lo que viene siendo las tripas del borrego Bueno, puede pedir usted el machito completo O bien lo puede pedir por taco individual Recuerda que podrás crudear a gusto Porque ya venden cheve Además tienen música en vivo todos los domingos Estamos ubicados en la carretera Parral Kilómetro 14 más 200 Se hacen aproximadamente 15 minutos por la carretera a Parral Hasta que veas estos letreros De ahí darás vuelta a la derecha Y sigue el camino empedrado y los letreros Una vuelta más a la izquierda y habrás llegado Están tomando todas las medidas de seguridad ante la pandemia Sí, tenemos el servicio de pick-up, es al 618-278-4019 Los invito para que puedan pasar aquí de 9 a 5 sábados y domingos Yo les agradezco a toda la gente que nos den esa preferencia De que vengan aquí a pasar sus domingos familiares Les agradezco porque en realidad este negocio va creciendo Por los platillos que ofrecemos, por su sabor Y pues aquí está la respuesta, ahí está la respuesta Y si este rico birre amen del rey del borrego te gustó Por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Hondo a Comer Nos vemos hasta la próxima